Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí con el Bapit Contender, uno de los tres nuevos autos que subieron hoy. Vamos a proceder a tunearlo. Como ven, está bastante, bastante sucio y manchadito de sangre un poco. Vamos a reparar el vehículo. Le ponemos el blindaje a tope, frenos a tope, motor a tope. Vamos a ver qué tanto se le puede hacer a este auto. Vamos a poner este. Las luces, por supuesto, de xenón. El kit de neón completo. El color lo elegimos luego. La pintura. ¿Qué ponemos de pintura? Metalizada. ¿Qué podemos ponerle de pintura? Bueno, vamos a escogerla luego. Vamos a hacerle todo completo. El techo. No sé, a mí me gusta más así. Sin techo. Queda un pick-up completo. Sin techo. Suspensión completa. No sé por qué carajos no puedo darle vuelta para ver el auto completo. Así. transmisión de carreras, por supuesto. Turbo a tope. Ruedas. No sé, no sé. Ventanillas de limosina. Vamos a ver la pintura. Vamos con el metalizado. En blanca. No se ve mal. Blanco hielo. Crema. Crema. Morado. No. Morado a medianoche. Morado. Marrón de colorado. Marrón arena. Color paja. No, no, no. No sé. Este es Siena. Siena se llama. Sí, Siena. No sé. Me llama la atención. Vamos a dejarle este un momento. Y vamos a ponerle un poco de enacarado. A ver cómo queda. No me gusta este marrón arena. Se ve bastante, bastante bonito. Vamos a dejarlo así. No tiene color secundario. Así que vamos a ver las ruedas. Ruedas tipo... Yo no sé si esto es un todoterreno o qué carajo será. De bólido. Tampoco. De lujo. No sé, no sé. Tampoco es que me llame mucho la atención. En realidad me gustan las que tienen. Vamos a darle las que tienen. Vamos a ir a las luces de nuevo. El kit de neón. El diseño, no. El color. Vamos a ver qué color de neón le dejamos. Creo que será este lluvia dorada. Y vamos a ver qué tanto corre. El Vapid Contender. Creo que sacaron cinco nuevas carreras. Creo que para estos autos. Porque sacaron un camión. Que ese camión sí corre. Yo creo que es el camión que más corre de GTA. Como ven, corre bastante para hacer un vehículo pesado. Sí, corre bastante. ¡Hijoputa! Bueno chicos. Vamos a llamar a Pegasus. Para enseñarles el camión que metieron en la actualización. Actualización, DLC, lo que sea. Se llama... El Doom... Fucarur Rally. Vamos a pedirlo. Y vamos allá. Para enseñarles el nuevo... Ahora cómo llego ahí. Vamos a ver. Y vamos allá. Vamos a ver a cuántas personas nos atropellamos en el camino. ¡Corre, corre! ¡Hijoputa! Como que fuera una carrera. Eso. Coge bien... Las curvas. ¡Y el drift! ¡Hijoputa! Coge bien las curvas. Oh, un momento. Es por aquí. Y... Aquí lo tenemos. Creo que cuando uno lo compra Hice MTL DOOM Y nos subimos Solo tiene dos estilos Y este fue el que me gustó más El otro era solo rojo con blanco Como ven Para hacer un camión Corre bastante Pero gira muy poco Vamos a ver Un poco lagueado Corre, corre, corre Hijo puta, corre En contravía Contra las motos Como ven Para hacer un camión Corre bastante Bueno chicos Si les ha gustado el video Suscríbanse y denle like